Cómo organizar eventos, por qué son importantes los organizadores de eventos y cómo iniciar un negocio de planeación de diferentes eventos fueron los temas que la gerente de la empresa More Design y organizadora de eventos Silvia Guerra expuso durante una conferencia dirigida a estudiantes de diferentes carreras de UCC. Wedding Planner no solamente es wedding planner, también puede ser decorador y diseñador. Entonces tiene como muchas ramas esta salida de los muchachos. En cuanto a salida ocupacional y en cuanto a trabajo es una cosa que más bien tiene que apasionar para poderlo hacer. Guerra afirmó que en Nicaragua existe un mercado para este negocio. Y ahorita está en auge en todo el mundo, pues la gente anda buscando organizadores de eventos porque no tienen tiempo para organizar sus propias bodas, tienen que encargarle a un profesional. Los estudiantes de UCC que asistieron a la conferencia afirman que esta profesión representa una oportunidad novedosa. Me llamó demasiado la atención, es algo que me gusta bastante al ver tanta estética y belleza en lo que se trata de las bodas, cumpleaños y esas cosas. A nosotros nos abre más el conocimiento, además también desarrollamos lo que es la experiencia que vamos a tener más adelante y nos sirve como una segunda opción para parte de nuestra carrera. También como nos dijo Oya que necesitamos personas emprendedoras, entonces también esto nos ayuda a nosotros como ya personas que vamos a ser profesionales a tal vez especializarnos, ya que muchos por lo menos, a mí me encanta el ámbito de la decoración, yo estoy estudiando diseño gráfico y me encantaría especializarme y fue una muy buena idea la verdad. La conferencia fue organizada por la coordinación de la carrera de administración turística y hotelera. A esta asistieron estudiantes de comunicación, diseño gráfico y publicitario y la carrera de turismo y estudiantes de la carrera de administración turística y hotelera. Para UCC les informó Jonathan Molina.